¡Hola a todos! ¡Muy buenas! ¡Sequillos de mi canal! ¡Soy Ssuggame! Y aquí estamos en Rocket League metiendo este gol. ¡Uy! Casi, me motive yo ahí demasiado. Motivate que el partido ya empezó. Vamos a despejar, vamos a hacerlo. Venga, buena, buena. Y cogemos el turbo. Cogemos el turbo. No, no. Vale. Vale, ese centro ahí. Con cuidado, con cuidado para rematar aquí. Y fue gol del otro. Mira, ¿tú por dónde? Pensé que había sido mío, chicos. Pero bueno, bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, a ver cómo fue el gol del otro. Sí, 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 sí. Ha sido gol del otro. Pero bueno, muy bien, chicos. 1-0. Estamos en clasificado, estamos en clasificado. Así que perfecto. Cogemos el turbo. Perfecto. Vale. Vale. Nada, nada, nada. Cuidado. Aquí. Vale, el azulín me ayuda. Intentamos rematar, ¿vale? Rematamos para allá. Espeja el naranja. No, no. Espeja. Es un poco manquín. Vale. Me voy un poco con lag. Ya lo sabéis. Un poco bastante. Me está adyendo ahora. Perfecto. Cogemos el turbo. Vale, le damos ahí un toque. Vale. Si hubiese ido a por ti. Mira, fue como un centro, ¿eh? Iba bien centrado. Gol mío. Así no me pongo ni colorado. Claro que sí, joder. Claro que sí. Uno a uno. Madre mía, que internet tengo yo más manco. Yo lo que quiero es subir vídeos, chicos. Ahí volando y todo, ¿eh? Madre mía, que volado. Por favor. Dos, cero. Así. No me pongo ni colorado. Ciento sesenta. Pues no lo miro. Más. Vale. Cogemos turbo. No puede ser. Vale, nos remata. No sé por qué. Dios. Yo no reventé. Yo no. Pero reventó ahí el otro. ¡Hostia! Eso hubo un lagueo. Porque, o sea, no salió de frente. Pensé que iba a salir de frente para mí. Y va a ser que no. Fuera. Cuidado, 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 cuidado. Nada, nada. No hay nadie que remate ahí. Perfecto. Reventó ahí el nuestro compañerete. Ese gente no he podido porque lo ha atacado el otro. Vale. Despeja el azulín. Venga. Ese gente va bien. Ese gente va bien. Me gusta a mí. Me gusta, me gusta. Y despeja el... El porterete. Cuidado aquí. Que aquí puede rematar a alguien. Vale. Vale, bueno, bueno. Cogemos el turbo. ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ah! ¡Qué pena! Cogemos el turbo. Vale, gracias. Buen azulín. ¡Claro! Espera que va bien, espera que va bien, espera que va bien. ¡Uay! Un remate muy largo, muy largo. Pero bueno, oye. Estuvo bien la cosa. ¡Guay! No pude rematar ahí, coño. ¡Guay! Aquí, vale. ¡Fuera! Vale. Venga azulín, buena. Buena ahí. Buen centro, yo creo. Vale, despeja. Bien. ¡Ay! No pude... No, no remate ahí, mierda. Tío. Vale. ¡Toy manking! Ahora, coño. Nunca era de ir a la pelota, hostia. Vale, venga. Y despeja al compañerete. Azulín, ¿dónde estás? Vale. Le das, tú. No me fío. ¿Le das? Sí, sí, le da, le da. Uy. Uy, se me iba a pegar en el otro. He seguido de frente. Ahí, ese centro, ¿qué? ¿Cómo lo ves tú, azulín? ¿Cómo lo ves? Para rematar, uh. ¿Ves lo vi? ¡Uh! ¡Uh! ¡Esta mía! ¡Gol ahí! ¡Para ahí dentro! ¡Claro que sí, joder! ¡Claro que sí! Vale. Perfecto. Dos goles míos y uno del otro. Me he ajustado, pero entró, entró. Esa es la cuestión. Muy buena. 3-0 en el marcador. Perfecto. Epa, epa. Vaya la guiado que me fue ahora. ¡Uh! Vale. Remato yo ahí como que no es la cosa. Saco volando. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Vale. Centro el balón raro, pero lo centro. ¡Ay! 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 ¡Buena, buena, buena, buena! Azula, azula, azula. Es que yo ahí no tenía lo jodido para rematar. Pero se la deja huevo, ¿eh? ¡Se la deja ahí el pase! Espera, ¿eh? Centro. Y es tuya. Claro que sí. Muy buena. Gracias. De nada, compañero. Para eso estamos aquí. Somos el equipo A. O el equipo azul, mejor dicho. Y ya acabamos antes, ¿no? Cuidado, aquí. Buena, buena, buena. No, puede ser. No puede ser. Lo veo y no lo creo. Vale, vale. Buena azul. Madre mía. Qué copenetación tenemos, ¿eh? ¡Joder! Si falla él, él no. O sea, si fallo yo, él no. Y si yo fallo, él tampoco. Vale. Vale, vale, vale. La metes tú, la metes. ¿Confirmamos? ¡Confirmamos! Muy buena, tío. Muy buena. ¡Claro que sí, joder! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Hombre! ¡Claro que sí! Muy buena, ¿eh? Larguero y para adentro. Eso era la detención de gol, ¿eh? Eso era la detención de gol. Vale, vale, vale. Muy bien. 5-0. Madre mía. Madre mía, cómo está la cosa, ¿eh? Y despeja ahí el compañero. Te voy a coger el turbo. Vale, perfecto. Rematamos ahí con golpes de la mierda. ¡Wooosh! ¡Tía! ¡Ah, que fue mío! ¡Vaya lagueo, chaval! ¡Vaya lagueo! ¡Vaya golazo! ¡Madre mía! ¡Que me he marcado ahí! ¡No! ¡Wah! ¡Hatrick! A ver, a ver. Sí, 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 sí. Fue un gol, pero un gol que dices tú. ¡Madre mía, qué golazo, ¿no? ¡Wow! Vale, vale, vale. ¡Madre mía! Se me había lagueado ahí entero y no sé... Y pensé que la había mandado a tomar por culo. Pero no, no, no. Fue un gol muy loco. Como este mío, va adentro y remata a él. ¡Muy buena! ¡Madre mía! ¡Qué, qué, 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 qué partida, por favor. ¡Qué partidaca! ¡Madre mía, de verdad! ¡Madre mía! Esta competición que tenemos este compañero y yo es loca, ¿eh? ¡Loca, loca, loca! La mejor partida de Rocket League hasta ahora. ¡Madre mía, de verdad! Esta competición es loca. Y queda pocos segundos. Algo metemos otro. No, ya no. Da tiempo. Ya no, ya no. Vale. ¡Perfecto! Pues una victoria así. ¡No me puedo venir colorado! ¡Madre mía, qué buena, ¿no? ¡Qué buena, sí! ¡MVP! ¡MVP! ¡Madre mía, qué MVP más guapo me acabo de hacer, ¿no? ¡Joder! ¡Qué nivel, a nivel! ¡Con un internet que hay un poco malo! ¡Pero bueno, oye! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! ¡Qué partidaca, de verdad! ¡Qué partidaca! Vamos a echar otra. Cuando empiece, venimos ahora mismo, chicos. Hasta ahora. Vale, pues ya empieza, ya empieza, ya empieza. Justamente pausé y ya empezaba. Así que... ¡Aquí estamos otra vez, chicos! A ver si no sale otra partida tan pro como la de antes, ¿no? Porque, joder, qué nivel de partida, por Dios. Vale, bien. ¡Perfecto! Ya no es el mismo, ¿eh? Ya no es el mismo compañero que antes. Así que ya no... Esa copenetación se acabó un poco. Y cuidado que nos va a meter un gol. No, no. Mi compañero es un poco lo que sí que sea. ¡Uuuu! Mi cilmanco, pero la parada que se ha hecho ahí ha sido de las... ¡Madre mía, qué paradón! Y el cañonazo que ha habido ahí fue de los locos. ¡Ay! Tiene que haber volado. ¡Volar! Vale, vale, vale. A ver. ¿Cómo suministramos esto? Vale. Así. ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuu! Al palo, tío. Vale, buen espejo. ¿Qué hice yo ahí? ¡Madre mía, qué espejo! ¡Baj! ¡Qué espejo, tío! Llegamos, llegamos. Vale. Bien. A fallar, compañero. Bien. Vale, yo también. ¡Ay! ¡Soy manqui! Perfecto. Vale, vale. Despeja, despeja por la pared. No puede ser. No, 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 no. ¡Uah! Vaya despeje. ¡Madre mía! Buena salvada. Gracias, compañerete. Gracias. ¡Uy! Que se me laguea, tío. Y aquí como suministramos esto, ¿vale? Naranjito. Buena. Vale. La toco yo aquí un poco para controlarla. En la despeja. Perfecto, me parece. Despejas. Buena, buena, chico. Buena. Venga, le das. Perfecto. Los que... Contra los que jugamos son buenos, ¿eh? Los azulinos estos. No son como los anteriores. Bueno, naranjito. Cuidado. Vale, vale. Buena, buena. Uy, casi... Si la llego a tocar yo ahí, me tengo un gol, pero muy loco. Si la llego a tocar yo, vamos. Que no... Que la hubiese tocado... O sea, aún se he tocado yo al coche. Cuidado que aquí... Vale. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Casi me sale a mí ahí meter gol, ¿eh? Vale, vale. Eso va bien. Va bien, 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 va bien. ¡Buah! ¿Te matas? Gol ahí, bien. Buena, compañero. Muy buena, muy buena. Buen gol ahí. Buen gol, buen gol. Sí, señor. Buen gol. Madre mía. Madre mía. Qué golaz ahí metido con nuestro compañero, ¿no? Perfecto, perfecto. Me va lagueado, tío. Me va lagueado. Tengo internet un poco jodidete, tú. Una vez que subo vídeos, lo juego y me va bien, pero ahora me va lagueado. Y así me meto yo ahí un gol en propia. Muy loco, vamos. ¡Hostia, qué golazo acabo de meter! ¡Uuuh! 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 ¡O! ¡M! ¡Es que! Madre mía, qué golazo. ¡Me acabo de meter! ¡Por favor! Este gol ha sido lo cuelo. Lo cuelo, lo cuelo, lo cuelo. Vamos, naranjito, remata. Ahí, buena, 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 buena. Remato yo. Nada, nada. Ahí me han volado. Es que estoy volado, 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 yeah. Y volado, y volado, y volado, y volado. Si digo eso es por una gracia que tengo yo con Kevin, con Thunderbird. Lo de, y volado. Gol mío. Ahora. ¡Ay, Dios, el remate sí mío ha sido manquín! Vale, vale, vale. Bajamos, 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 bajamos. Centra, 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 centra. Mierda. Beto, Beto, Beto. Lo siento, lo siento, lo siento. Chato deshacebado por dos segundos. No hay problema. ¡Ay! ¡Qué manquín fui yo ahí! ¡Ay! ¡Fui manquín! Fui manquín, fui manquín, fui manquín. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo bueno, oye, que por lo menos tuve un error, ¿no? Pues pido, lo siento, joder. Pido perdón. ¿Y ese golazo qué? ¿Cómo lo ves ese golazo? ¡Hostia, qué parado se ha hecho! ¡Uh! Y me habían puesto buen gol, ¿eh? Me parece. ¡Ay, tío! No puedo rematar yo ahí. Me vas a reventar un poco, compañero. Me volteé con ganas. ¡Ay! ¡Qué manco! Vale, despejamos. Buena. Otro reventón ahí, ¿vale? Y me han volado. No puede ser. Buena, 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 buena. Vale. Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. Vale, menos que pegue yo al otro. Vale. Vale. Por lo menos la llevo, tío. Cojo el turbete. Me viene bien, me viene bien, me viene... ¡Hostia! Remato yo ahí mal, pero remato. Vale. Viene por aquí el balón. Remato. Como podéis ver. Vale. Remato el naranjito. Oh, no, 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 no. ¡Ay! 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 ¡Por Dios! No puedo ser. Remato el naranja. Entra, entra. ¡Ay! ¡Entra el mío! ¡Venga! ¡Venga, que entra! ¡Venga! ¡Ay! No puedo meter gol, tío. Y acaba el partido. Acaba. Bueno, ganemos MVP, tío. ¡Ay! MVP. Bueno, chicos, me voy a despedir aquí. Espero que os haya gustado este gameplay. Ha sido muy bueno. Bueno, la verdad, me ha gustado mucho. Así que, bueno, me despido. Like, favoritos, comparte y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chicos! ¡Adiós!